Ahora si, chiquitillo chiquitilla, la chiquilla de la cumbia ya llego En mi nieve Conozco a una chiquilla que le gusta, le fascina mucho el baile Y mueve mucho, mucho, demasiado, demasiado la cadera Ay que bonita, y baila cualquier ritmo que le ponga se le facilita el baile Y ese cadereo tan sabroso que todito nos incita, ir a la pista Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Lo sacude por delante, y lo mueve por atrás Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Y con sabor a caña Y con sabor a mi cumbia Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Baila como la pelusa, se parece a la pelusa Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Lo sacude por delante y lo mueve por atrás Lo sacude por delante, y lo mueve por atrás Lo sacude por delante, y lo mueve por atrás Echa mi voz, a donde mi hijo, a donde ya Lo sacude por delante, y lo mueve por atrás